Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas de nuevo al canal, yo soy Marcela y en el video de hoy voy a hacer mi primer sorteo por los 500 suscriptores. Estoy realmente emocionada por hacer este sorteo, así que vamos a ver de qué se trata. Y este super sorteo lo tengo aquí, lo he comprado en Target y vamos a ver qué es. Y básicamente lo que voy a estar sorteando será esta cámara, la cámara instantánea, la instant mini, pero el color es como, oh my God, es increíble, es hermoso. O sea que vamos a verla, básicamente es esta caja, vamos a abrirla, con perdón del ganador o la ganadora, pero bueno, es la única manera que tengo para enseñaros el premio. Muy bien, y al abrir la caja lo primero que tenemos es por supuesto la cámara. Esta cámara a mí realmente me encanta y todos los colores me parecen super lindos. Yo de hecho tratándose de un sorteo que no sabes qué gusto tiene la persona que le va a tocar, pues quería como un color más neutral y había pensado incluso en blanco o en negro, que aunque no son los más, más, más chulos, para mi gusto, pero igual eran bonitos. Pero cuando llegué a Target y me mostraron este color que era el nuevo color, fue como, no, o sea, es que ni lo pensé, dije ese y punto, o sea, lo quiero, ese. Y me parece divino, es como un turquesa, pero es hermoso. ¡Oh! Es como el color de mi lámpara, es súper, súper linda. Así que se las voy a enseñar. Y esta es la cámara, o sea, mirar y decirme si no es hermosa, divina, o sea, el color. No sé, a mí el color me encanta. Estas cámaras me parecen todas súper lindas, da igual el color, pero es que este color es como, ¡guau! Me parece divino, divino, divino. No sé, me encanta. ¡Ay, es hermosa! No sé qué les parece, pero a mí me parece divina. Dentro de esta caja vienen, por supuesto, las instrucciones. Además trae una correita de mano y un par de baterías, así que conforme llegue podrás encender tu cámara. Además, dentro de la caja también tendremos, o sea, mirar esto, que es que no sé qué es más lindo, si esto o la cámara. Tendremos la funda a juego, que es súper linda. O sea, aquí en la parte de adelante tiene como un imán, así, súper linda, y por acá por la parte de atrás tiene como un broche, así que las puedes abrir por cualquiera de las dos partes. Está divina, me encanta. Y además trae una correita para que la uses como si fuera un bolsito. Además, dentro de esta cajita viene este paquete, que son como unos marquitos rígidos para tus fotos, por si las quieres regalar o si las quieres guardar así como algún recuerdo especial. Son de unos colores súper lindos, azul, morado, rosa, verde, amarillo. Están súper, súper lindas. Y mirar, por último, en esta cajita una cosa, viene una monada, es que me encanta, me parece súper lindo. Es un llavero, es un llavero exactamente igual que la cámara, el mismo color, súper chiquitito, súper mono, que me encanta. Y por esta caja hemos terminado. Y además, esta caja doble de papel para tus fotos, para que ahora sí no tengas ninguna excusa y conforme te llegue comiences a hacer fotos. Es súper chula porque viene doble y es del papel básico, el color blanco. También he comprado estas, que son el marquito para las fotos, que son súper chulas, porque son como, no sé, vienen como con unas decoraciones, unos cuadraditos en todos los pasteles, así de diferentes colores. Están súper, súper lindas. Y también he comprado estas, para que tus fotos salgan como del color del arcoiris, que me parecieron súper, súper lindas, porque ¿a quién no le gusta el color del arcoiris? Así que estas tres cajitas pueden ser tuyas. Esta doble, esta de los cuadraditos y esta de los colores de los arcoiris. Todo esto también va para ti. Luego he comprado además, estas pegatinas que dice aquí, que son 20 diseños incluidos, son pegatinas para decorar tus fotos, o sea, son como el marco de las fotos, ¿vale? Son súper lindas, tienes todos estos diseños que están aquí y van a quedar tus fotos súper, súper chulas. Y además, esto también que es para decorar tus fotos, pero estas sí son como pegatinas minis individuales, como para ponerle así como rollo emoticonos a tus fotos, o cositas así, o unas viñetas. Están súper, súper lindas. Vienen seis hojas con un montón de pegatinas. Como ves, son todas súper minis y están súper lindas también. Así que todo esto puede ser para ti si te animas a participar, que es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es estar, por supuesto, suscrita al canal. Y compartir este video en alguna de tus redes sociales, sea en Facebook, Twitter o Instagram. Tú solo tendrás que poner estoy participando en este sorteo y compartes el video. Una vez te hayas suscrito al canal y hayas compartido este video, en los comentarios me dejarás tu nombre, me dejarás de qué país eres, me dejarás un email de contacto. Recuerda, si eres menor de edad, pedirle permiso a tus padres para participar en este sorteo y me dices en qué red social has compartido el video y, por supuesto, tu nombre de usuario para poder comprobarlo. Espero no hacerme un lío, pero es muy sencillo. Solamente te suscribes, compartes el video y en el comentario me dejarás todos tus datos. O sea, tu país, tu email de contacto, por si eres la ganadora, poder ponerme en contacto contigo, tu nombre y en qué red social has compartido este video. Espero que les guste, que se animen a participar. Muchísima suerte y espero que la ganadora o el ganador pues les saque muchísimo partido y se haga muchísimas fotos. Y lo mejor de todo es que este sorteo es internacional, así que no importa dónde vivas, todo esto va a llegar directamente a tu casa. El sorteo va a estar abierto hasta el día 2 de noviembre y anunciaré la ganadora en un mini video aquí en mi canal. Así que tendréis que estar pendientes. Muchísimas gracias por su apoyo y muchísimas gracias por participar. Yo les mando un beso gigante y nos vemos súper prontito en el próximo video. ¡Chao!